20 de las semanas, no me gusta, no sé qué le gusta, ya vení Bueno y la bienvenida a todos mis amigos, amigas que por acá están presentes Bienvenidos, la fiesta apenas inicia, apenas comienza Bueno, un saludo para mis amigos de acá de Chichi, ya en plena feria, en plena fiesta Saludos a los Fernández Piscano, internacionales colegios, a cabo reyes A cabo reyes ¡Ajá! Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja, vamos a gozar, con la burbuja, vamos a gozar, con la burbuja, vamos a bailar, con la burbuja, vamos a bailar, con los conejos, va mucho calor Y el sabor de la cumbia, para ti nomás, sabroso Amigos que salen allá en casita, saludos desde acá, no sé nada Amigos del TV2, Pasito Radio, FM, La Poderosa Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja, vamos a gozar, con la burbuja, vamos a gozar, con la burbuja, vamos a bailar, con la burbuja, vamos a bailar, con los conejos, va mucho calor Para ti guapa, internacionales colegios, otra vez Todavía yo me cuento el recuerdo de tu cuartita, todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no me cuento el recuerdo de tu cuartita, para hacerte volver a mirar, no es como aquel día Yo no me cuento el recuerdo de tu cuartita, para hacerte volver a mirar, no es como aquel día, yo lo Walter Será por cierto, solo para ti, mi maranita Yo no me cuento el recuerdo de tu cuartita, para hacerte volver a mirar, no es como aquel día, yo lo suffer Todavía yo guardo recuerdos de tu cuarentena Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo crecer sin mi vida Para hacerte volver a mis brazos como quería Y si me pierdo la mente a mí No me te amo en mi corazón Se lo cocieron el solo para ti, mi morenita Y si me pierdo la mente a mí No me te amo en mi corazón Se lo cocieron el solo para ti, mi morenita ¡Vamos allá! ¡Alo Bernabé! ¡Bienvenido! ¡Alo Litos! ¡Ay! Y si me quieres solamente a mí No me te amo en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Si me quieres solamente a mí No me te amo en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me estás trajeando, ¿por qué te tienes que burlar? Si tú me estás trajeando, ¿por qué te tienes que burlar? Pero no me estás trajeando a mí, de la que jamás te robaré Y mira tú con quién estás saliendo, es donde hay que me tengas que reír Porque soy para ti, eso es su nombre, es donde hay que ser un superman Y mira tú con quién estás saliendo, es donde hay que me tengas que reír Porque soy para ti, eso es su nombre, es donde hay que ser un superman Dígalo Qué rico Sombroso Que rico tumba O azúcar Que le amo que le da Quí para, quí para Quí para, quí para Quí para, quí para Quí para, quí para Quí para Quí para, quí para ¡Agua! Internacionales, colegos Quien va a pensar, que me va a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Si en verdad existe, ahora estoy alucinando No hace falta besos a la madre Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos, esa porquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería Que yo me enamoraría así Y es que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado y me ha dado color a mi vida Definitivamente de ti estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le iba a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Mambo Y otra vez Mambo Música Definitivamente de ti estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le iba a dar sentido a mi vida Que ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Internacionales ¡Buenos! ¡Gosa, mamie! ¡Gosa! ¡Gosa, madre! ¡Gosa, madre, madre! Música Interracionales 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 Dejamos en el pasado, solo te he venido Todos los tiempos, todos los tiempos Y todos los tiempos Se vio a esa parte, se vio pensando en los tiempos Te voy a ir pensando en los tiempos Sabes que mi corazón contigo se va a hablar La vez que me dejo en el secreto, mi papá Pero no es mi boca más, pero no te sabes Pero quiero que no te vayas, no te vayas Te voy a tener mis años, no quiero dar el viaje En ese momento me voy a salvar Te he sido, no ha sido, no me he sido Nos vamos pegando poquito, poquito Te escucho que besa, con esa depresa Que animaliza, con tu cabeza Bacito, bocito, con esos vecinos Nos vamos pegando poquito, bocito Te dice belleza, suro de cabeza Pero vamos tarde aquí, tengo la pieza ¡Yeah! Tú eres el imán, yo soy el rey Me voy a enseñar, no me levanto a plan Solo con pensar no se acelera el culo Ya, ya no te preocupa, no me lo norma Todo lo que se quita, no me viva en tu mano No te vayas, no te vayas, no te vayas Despacito, quiero respirar con ello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos de cosito Viva la pared, dejaste el laberinto Que hacer de tu cuerpo todo mal escrito Quiero me bailar, pero quiero ser tu hijo Quieres en esa hermosa, yo no le he sufrido Deja que me sueño pasar, yo no le he bendito Deja que me caiga, no te vayas Y yo no le he sufrido